Más que nada, esto lo pensamos de tiempo con los chicos del club, con la comisión. Y nada, queremos agradecerle más que nada al señor Pampa Alvarado y el Luque por dar la oportunidad de empezar con este proyecto que tenemos. Tenemos muchos más igual. Y nada, somos cinco chicos del club que jugamos en el barrio. Y nada, agradecer por todo lo que nos están ayudando, la municipalidad y a seguir dándole para adelante nomás. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo hasta ahora? Por ahora estamos haciendo las veredas. Como verán, estamos construyendo toda la vereda. Después tenemos pensado arrancar por los sectores, limpieza, hacer parques. Como acá igual vamos a hacer unas plazas para los nenes, juegos para los grandes. Bueno, acá en el lugar en el que estamos, que además es central en el barrio, porque está el poli, porque está la iglesia, están haciendo toda la vereda de alrededor. ¿Y qué más van a hacer acá? Acá vamos a hacer una placita, van a ver juegos para los nenes, para hacer ejercicio. Este va a ser un paseo aeróbico, así le pusieron. ¿También van a hacer un sendero, digamos, que cruce de un lado al otro de la plaza? Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos pensado, hacer una vereda que cruce hasta el otro lado. Y bueno, entre el medio van a estar los juegos, la placita, el arbolito, van a ver de todo. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba canal9comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.